¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo el vídeo que os prometí hace algunas semanas. Hasta ahora no me había sido posible realizarlo, puesto que Half-Life 2 se ha actualizado, ha cambiado el formato de los ficheros y los mods han dejado de ser compatibles. Quería jugarlo con la versión del mod del Oculus Rift y el Razer Hydra, para poder tener posicionamiento absoluto, utilizar el arma... Y bueno, por fin, hace nada, hace un par de días, que salió la nueva versión del mod, ya es compatible con el Surce cerca de 2013, y bueno, voy a jugar la fase del puente, y para que no sea muy pesado, lo voy a hacer en dos partes, primero la ida, desactivo el campo de fuerza y luego la vuelta hasta llegar al coche. Espero que os guste. Pues vamos a empezar con la fase del puente, os recuerdo que aquí tenemos posicionamiento absoluto, tanto para el arma como para mi cuerpo, llevo un Razer Hydra aquí en el pecho atado, por dentro, entonces si me acerco a las balandillas, pues tengo la posibilidad de sumarme, de agacharme también. En fin, cualquier pequeño movimiento de mi cuerpo, como veis, si me desplazo hacia los lados muy poco, se refleja perfectamente, y esto, pues contribuye a multiplicar el realismo, y también, yo creo que evita problemas en la gente que es más sensible a maverso, porque está acostumbrada a que la vista reaccione a cualquier pequeño movimiento del cuerpo, no solamente de la cabeza, que es lo que hacíamos hasta ahora con el óculos reis. Pero, bueno, vamos allá. Hacer la primera parte del puente, el viaje de ida, le tenemos que desactivar un campo de energía que se encuentra en el otro extremo. Aquí, pues lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los saltos y acabar con los enemigos. Le cargamos el arma. Ya veis que utilizo el mando de la X-Box 360, porque he perdido el Razer Hydra derecho, lo llevo aquí atado en el pecho y no puedo utilizarlo para moverme, así que es una combinación un poco extraña, pero bueno, cuando llegue el nuevo stem de SixSense, pues tendremos ya mandos de sobra y sensores de sobra para no tener que hacer estas cosas, y sobre todo, nos quitaremos del medio los cables. Aunque uno lleve ya mucho tiempo con el óculos reis, y ya no de tanto miedo como antes las alturas, yo sigo pensando que impone el respeto, ¿eh? Con una versión HD del Google Play será todavía mayor, pero ahora mismo la sensación de estar a decenas de metros de altura sigue siendo, bueno, que hay que fijar la gavieta como pasa por allí, podemos agacharnos y acercarnos más al puente, bueno, muy real, ¿eh? Muy real esto. Esto es otra forma de jugar y la realidad virtual, de verdad, lo va a cambiar todo. Aquí para seleccionar las armas, luego con la cruceta del mando, que a la derecha tengo la metralladora, la escopeta, como tiembla todo, porque el tren está pasando por arriba. Vale, ya les necesitamos decirles, y la final es que por ahora va a morir. Ya veremos una vuelta, señora. Son un minuto, son un minuto, son un minuto. Alucino, la verdad es que sigo alucinando. Esta fase ya me gustó en su vida, hace casi diez años creo que salió Harry 2, jugándolo en un simple monitor, y bueno, ahora poder verme dentro del juego y sentir el vértigo y no tengo palabras. Comenzo, cuidado. Lo elimino. Y ahora vamos a utilizar la ballesta para terminar. Ah, esto es el mismo. Fijaos que ahora para ocultar puedo mirar realmente por la mira telescópica. A ver si no se veamos. A ver si no se veamos. Y al otro. Me lo puedo acercar a la cara todo lo que quiera. Para disparar. Mucho mejor esto que pulsar una tecla para hacer zoom. Fijaos como podemos mirar. La verdad es que me sigo quedando embobado mirando el arma en mis manos. Bueno, uno que sigue cruzando. Otro muchachito de estos. A ver como un día de la Magmo dejarlo sucio para acabar con él. Bueno, como caen las balas delante de ahí. Vale, seguimos cruzando. Con mucho cuidado. Creo que había alguien dentro de la caseta. Como puedo dejar el cuerpo para sumarme un poco y ahí veo ya un enemigo. Y otra aquí. Quiero usar la linterna y en su lugar recargado. Ah, tengo una de las patrulles. Arma de la corta. Son los soldados que me han atrapado antes. Como puedo acercarme para ver lo más de cerca. Al fin, es otra dimensión. Es otra forma de jugar y esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Vamos a poner otra arma más apropiada. Por aquí. Y nos acercamos ya a una zona que estará un poco más más detenida. Vamos a ver qué vamos a ver. Debo terminar. Voy a hacerlo. Lo que tienes ahí que probablemente nos hagan falta después. Y aquí la cosa se pone ya un poquito más seria. Salimos un poco de lado. Ya empezamos. Ya nos ayuda. No sale que a tardar darnos la bienvenida. Vamos a cambiar de arma por si dos moscas nos vayamos a que la simulación lo que vamos a hacer caer esto pero ya no se lo vemos. Ah, sí. Sí, va a ser. Es facilísimo seguirlo con las manos. Después aquí es tremendamente natural. No he puesto ninguna tecla para cambiar directamente a la arma de la habitatoria. Vamos a resetear la posición. De vez en cuando como no utiliza la corrección magnética del óvulus Rift veis que la vista se va moviendo ligeramente entonces tengo aquí un botón que nos resetea y ya me permite volver a mirar hacia adelante. Recuperamos vida y seguimos que ya casi hemos llegado a la zona para desactivar el campo banderick. nadie por aquí nadie por aquí esto es lo que os decía sin el ras herida este gesto no es posible esperemos que la versión final del óvulus Rift traiga también un sensor y que no nos haga depender del tercero. vamos a activar para eliminar aquí arriba más de un ejemplo sin palabras de verdad sin palabras esto esto es algo más que jugar no se ponga nada cosa en serio ya que puedo estar en la escalera y con cuidado saca del arma para aflojar aquí no hay nadie aquí 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 creo que lo han brindado vamos a ver aquí no sé aquí no sé no sé aquí no sé aquí vale despejado despejado Atención, energía para el traje. Esta es la zona que os comentaba. Aquí están los controles para desactivar el campo de energía. Tenemos granada. Sí. Perfecto. Y aquí podemos recargarnos totalmente. La vida la tenemos a tope. Recargamos la energía del traje que absorberá también los impactos y nos va a venir muy bien porque ahora nos espera un enfrentamiento con una nave. Pues ya solo me queda pulsar este botón para iniciar el regreso.